¿Cuáles son los niños que están preparando para recibir a los chiquitos en febrero? Sí, todo el verano preparándonos para recibir a los chiquitos en febrero. En febrero ya empezaron todos los niños a venir a nuestro centro a hacer la adaptación y ya están en horario completo a esta altura del año. Mónica, año a año ha ido increciendo todo esto. Hoy hay una cantidad de chicos realmente bárbaros. Sí, tenemos 75 niños en el centro este año y nos quedamos con muchos nenes afuera, mucha lista de espera, es una pena, pero sí, este año incrementamos el cupo de niños en el centro. ¿Los niños tienen doble jornada, jornada entera o también hay de media jornada? No, somos solamente media jornada, estamos a la mañana, solamente le damos el desayuno y el almuerzo. A la tarde no podemos afrontar el gasto y no tenemos personal tampoco como para poder estar a la tarde. Estaría buenísimo, pero al no tener nosotros el sueldo, se hace difícil conseguir gente que venga a trabajar a la tarde, porque todos tienen que lograr su sueldo para pagar las deudas. Pero de repente estaría muy bueno conseguir voluntarias que vengan a la tarde y podríamos abrir otro turno con la merienda. Es importante saber eso, que se le da contención a los chicos aquí. ¿De qué edad a qué edad? Tenemos de 3 años, 4 y 5 años. Son 3 salitas que tenemos acá. Es importante saber también que aquí aprenden la base para luego el preescolar y luego el ciclo primario. Sí, sí, si bien somos un centro de infancia, trabajamos como un jardín, las PEC, o nosotros no somos seños y no somos PEC, están estudiando justamente para maestras jardineras, las 3, y tienen una base hermosa para que los chiquitos puedan tener su base de preescolar, inclusive que los colegios de la zona nos aceptan como si fuese un jardín estatal. Por último, Mónica, aquellos que quieran donar alguna cosita, algún juego didáctico, juegos de mesa, o lo que sea para los chicos, ¿dónde lo pueden hacer? Estamos en Palieris 3626, entre San Martín y 9 de Julio, acá en Los Polvorines, en la placita 12 de Octubre o la parroquia Nuestra Señora del Rosario. ¡Gracias!